Música Buenos días muchachos Ahorita hablé con Celestino, me dijo que se fue a otro trabajo Pero que viniera aquí, con el permiso del maestro Celestino A ver los nuevos maestros que están aquí ya haciendo todo eso Este trabajo tan bonito Ahora si ya se ve como que ya está listo para utilizarse, verdad Eso es todo Maestro, que milagro Eso es todo, mira nomás, esto es bonito Este es un gran arte, dichoso aquel que tiene la suerte de trabajar aquí Aquí se aprende Buenos días maestro Aquí con el maestro Celestino todo mundo aprendemos Nada, es que nosotros somos bien burros, yo soy bien burro Yo de un 100 se me queda un 2%, pero ya es algo Peor estabas y nada Está quedando bien bonito Aquí se le puso esto para evitar que Un ventana, está bien hermoso esto maestro Aquí hay unos ventanales Entonces va a ser de lujo esto, más que nada Mira más que bonito Puertas y ventanales Puertas y ventanales Esto es a nivel profesional completamente A nivel primer mundo Como en los Estados Unidos de América Eso es todo Aquí también se cuecen las habas Con los maestros mexicanos También aquí hay de dónde agarrar Eso es todo Y recordemos que las coleras son muy importantes Aquí ya se inició con el enjarre Recordemos que esto aquí va a ir unos ventanales Por eso se le puso estas cositas arriba Para que sean la base Aquí está ya parte del enjarre Este es de los primeros Aquí está, mira Con crez Esto es con crez ¿Verdad? Este es el mejor material que puede haber para el enjarre ¿Verdad? Queda de lujo En mi tiempo no existía esto Nada más existía la cal Con cemento y arenita Pero mira nomás esto De un solo trancazo Queda pero hermoso ¿Verdad? Ah, ¿qué están haciendo aquí? Para encargar ¿Verdad? Tienen que hacer la base Para el emplaste de arriba Ah, primero tienen que armar esto ¿Verdad? Mira nada más El andamio ¿Para qué alquilarlos? Aquí se hace ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! El mexicano siempre arma sus cosas Mira nomás Grandes mexicanos armando su propio andamio Pero eso sí tiene que haber mucha tabla ¿Verdad? Sí Aquí va a haber como un entarimado completito ¿Verdad? Para poder caminar a gusto Porque ya sigue lo de arriba ¿Verdad? Que es lo más difícil A mí se me hace lo más bonito Pero lo más difícil lo de arriba Se cansa uno mucho ¿Verdad? Con lo que tiene que estar así Es muy cansado Pero ya con esto Llega exactamente al nivel Donde debe uno llegar Con la altura adecuada Bien cómodo ¿Verdad? Hay que batallar un poquito con esto Pero para no batallar con lo de arriba Qué bonito maestros Este Vamos a ir acá a ver Los otros maestros Muchas gracias Aquí están pues ya también los baños Que ya están casi disponibles Ya nada más para meterle Los muebles El acabado Todo lo necesario Aquí está Miren Esto es el Pro Concrete Esto es creo que ¿Para qué se utiliza esto maestro? Para el enjarre ¿Con esto van a enjarrar? Este es directo Este es directo Es como el Crest Es igualito ¿Ya no se le mete arena o sí? Ese ya es más como el yeso Vamos a decir Es igualito que el yeso Ah bueno miren muchachos Este es como yeso Ya Nomás se le eche el agua y listo Y va para arriba Pero tarda más en secar que el yeso Porque el yeso tarda muchísimo Digo tarda bien poquito Más rápido Y este si se tarda Si da más chance de trabajarlo Aquí está miren muchachos Para el que no sepa Aquí está Y el Pro Struck El Struck También es para el enjar Es igual Cualquiera de las dos cosas ¿Se mezclan o son separados? Se mezclan los dos ¿Este con este se pueden mezclar? Ah Ah es lo mismo Ok Bueno pues aquí estamos Estos grandes maestros Nos están compartiendo Todas sus Sus técnicas para construir Para enjarrar Que es lo más importante Esto es muy bonito Porque es como el yeso Pero tarda más en secar Nos da más chance Da mucha más chance Maestro muy buenos días Que bonito es este trabajo maestro Es hermoso maestro Más que nada Como queda de hermoso esto verdad Esto es lujo Aquí es el lujo del trabajo maestro Dichoso aquel que sabe hacer este trabajo Correcto como no maestro Si como aquí están utilizando El Pro Struck Es el bueno Ah ok Con este cuadrito de unicelva Es esponja Es esponja Wow Este es el bueno Dar el finish Eso es todo maestro Que bonito queda esto Así es Mira nomás Y el andamio es lo más importante De armarlo Porque con el andamio Está uno bien cómodo arriba Aquí de volada Se lo avienta como si fuera yeso Más o menos Con la misma técnica Ah mire Aquí está mire como si estuviera yeseando Nada más que se tarda más en secarse Da más chance de maniobrar Sí 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 porque el yeso es bien rápido El yeso casi no da chance Nada más se le duerme uno al gallo y ya está listo duro Sí porque tiene acelerantes Exacto Como ya tiene acelerantes Ah mire que bonito se trabaja esto Sí Wow Hay que implementar las nuevas técnicas maestro Ah exactamente Muchas gracias por compartir Sí A usted le ha tocado trabajar también al estilo antiguo Ah sí Vengo de allá Eso es todo Pero sabe de las dos formas Pues sí Hay que familiarizarse Sí Porque antes se utilizaba mucho Ahorita vez se utiliza el zarpeado Ah el zarpeado Pero eso es muy tardadísimo Ya aquí se está acabando el zarpeado Sí Casi con esto se hace Queda bien bonito mire Sí también Se ahorra mucho material Mucho trabajo Y queda mucho mejor Exactamente Miren nomás que bonito Casi a la segunda pasada ¿Cuántas pasadas le da? Unas dos Tres Tres Ah ok Igual que el yeso Con tres Ya la última es la buena La última es la buena Eso es todo Qué bonito Esto es un aprendizaje para todos aquellos Sean jóvenes o no tan jóvenes Porque la edad no es impedimento para aprender maestro Ah exacto Sí Si se fija usted Yo ya no soy muy joven Pero también estoy aprendiendo Ah sí Muy poquito pero aprendo Es lo bueno eh Sí Sí cómo no Pero Lo bueno es empezar así como este muchacho Mira jovencito De una vez para que aprenda bien Sí Es que desde niño se aprende uno mejor ¿Verdad? Aunque también De vez en cuando nos quedan algunas neuronas ¿Eh? No creas que no Ahí nos quedan algunas Y las podemos utilizar ¿Verdad? Con la ayuda de los grandes maestros Ah claro Mira todo lo que se avientan Esto es lo más importante Aquí son como dos muntos ¿Verdad? Sí Son dos Mira te tengo buen cálculo Para que vea que Que no estoy tan perdido Así como los yeseros Que se hacían unos cajonzotes ¿Verdad? Quien sabe cómo le harían para terminarlos Y rápido ¿Verdad? Con unas llanotas como de dos metros Sí Sí les aviso Y se hacían como esto ¿Verdad? Sí Lo más que esto tiene Tiene como Cuánto tarda en secarse Para que de chance de trabajar ¿Puede durar horas? Sí Como el cemento Más o menos Ah no Pues aquí ni moque En dos horas no me la aviente Ahora sí me voy a aventar Con esto maestro ¿Cómo? Ahora sí me voy a aventar A hacer los acabados Porque los acabados Siempre estuve miedo Porque siempre me quedaron bien chuecos Hoy sí estoy aprendiendo Cada vez más de todos ustedes Muchas gracias maestros Por compartir su trabajo Y su conocimiento Gracias Y les mandamos un saludo Al maestro Celestino Que es el director de esta obra De parte de todos ustedes Que están aquí Compartiendo su trabajo Y su conocimiento Jóvenes Y no tan jóvenes como yo Yo soy un poco más joven que todos Que mentira Yo soy el más veterano de todos Y el más saludo de todos Pero Y Gustavo y la raza Eso es todo Gustavo Eso es todo Aquí tenemos a un gran amigo Gustavo Y la raza Pero fíjate que los andamios Es lo más importante que hay ¿Verdad? Este andamio está medio feo Pero va a acabar Pero ustedes que llegas Donde tiene que llegar Cada quien construye el suyo ¿Verdad? Porque aquí Este es independiente el andamio Por ejemplo Ustedes están construyendo aquel Para irse a trabajar allá Nos vamos a topar ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Como en cuánto tiempo le calculas Que se avienta en todo este Este enjarre? Unas 15 días ¡Ustedes que está enorme esto! Y luego sigue el de arriba O empezaron con el de arriba O con el de abajo Bueno Ahí está hablando Sería bueno Por los parados Por los parados Ah sí Hay que tener las cosas Necesarias ¿Verdad? Bueno pues De cualquier manera Este Ahí con el permiso De ustedes Ya voy a subir arriba A echar un vistazo Ahí con el permiso Del maestro Celestino Que le acabo de hablar Y ahí voy Muchachos Esto ya tiene como 15 días Que se lo aventaron En estas escaleras Y recordamos Que aquí estuvo el video De esta gran construcción De esta gran escalinata A ver si ya está funcionando Adecuadamente Y también acá Ahí está listo También para poner Los grandes vitrales Que se les va a poner aquí Como dijeron los maestros Segundo piso Aquí está Miren muchachos Esto es impresionante Esto es la belleza Ya está picadito Para poder enjarrar bien Recordemos Que se tiene que picar aquí Para que agarre Tiene que estar rasposo Aquí Está rasposito El enjarre Agarra cuando está picado Cuando está rasposo Por eso Algunas personas Se asustan Cuando el tabique Que están pegando No queda muy liso Que queda poroso El tabique Pero Pues les voy a decir Que me han dicho Algunos maestros Que es mejor Que no quede tan liso El tabique Que quede con ciertas Hendiduras Porque es donde Se agarra Precisamente el enjarre Cuando está poroso Se agarra mucho mejor El enjarre Sea cual sea Sea del estilo Antiguo De charpeado O el que se está Utilizando ahorita Que viene siendo Este de un solo Trancazo Aquí está otra vez Muestra de lo mismo Esto ya va directo Es como el yeso Esto es un gran invento Gracias a los Grandes ingenieros Que inventaron esto Esperamos que Todos los maestros De youtube Ya lo conozcan Si no aquí está Miren muchachos Es térmico Ecológico Y acústico Mortero ligero Y resistente Interior y exterior Para afuera Y para adentro Fácil aplicación Sustituye al zarpeo Aquí lo hice claramente No era mi imaginación Miren Sustituye al zarpeo Y afine De un solo Trancazo se avienta Solo agregue agua Solo agregue agua Muchachos Me da bien Mucha alegría Saber que existe esto Para todos nosotros Los que andamos Haciéndole la lucha A la construcción En los diferentes niveles Pero con esto Ya nos ahorran muchísimo Para el enjarre No se les olvide el nombre Hay varios productos Pero en este caso Estamos El Proconcreto Estamos utilizando El Proconcreto Que es hermoso Gracias también A los maestros Yo apliqué yes Ustedes ya saben Ahí en el castillo medieval Y aprendí a echar yes Pero tiene sus deficiencias Porque nada más Se pasa uno poquito Y se hace duro Y cuidado con echarle agua Porque entonces Lo echa uno a perder Aquí hay más andamios Recordemos que los andamios Es lo más importante de todo Los andamios Sin andamios No podría uno hacer nada Así que Todo está picadito Para seguir después Con el segundo piso Aquí en el segundo piso También ya están los baños Mira muchachos Listos estos baños Ya nada más Para colocar Los muebles Las instalaciones Y pues el acabado final Que es lo más importante Este maestro Celestino Pues Nos ha dado grandes ejemplos Aquí está Esta ventana alta Que es también Para que entre Un viento bien sabroso En estas altas temperaturas Estas ventanas Se las recomiendo mucho muchachos Son para que penetre Y circule el aire Para evitar también Que se gaste tanto Tanto dinero En el recibo De la electrificación Obviamente que Que también aquí hay Este Este tipo de bloques Que es térmico Como ya nos ha dicho El maestro Celestino Vale un poquito más Pero vale la pena muchachos Así que Aquí estamos Y seguimos Saludando A los grandes Grandísimos maestros Que ahora están aquí Ayudando a nuestro Gran amigo El maestro Celestino Un gran amigo De una gran persona Aquí están Unas zapatas Que ya se llenaron De agüita No sé para que Vayan a hacer Pero que bueno Que están En una cosa Y en la otra Ahora Vamos hacia abajo Para ver Simplemente Lo que viene siendo El enjarre trasero Que es lo que Habíamos estado Siguiendo desde la otra vez Y ahora si Lo vamos a ver Como se llegó A concluir El enjarre De la parte de atrás Que fue una de las cosas Más importantes De esta obra Y claro que si maestros Este enjarre Por ser especial Una técnica Muy difícil Puesto que son 9 metros de altura Lo veremos En el próximo video Aquí nos llegó El agua bien duro Luego les voy a poner Un video de como Llegó tormentas Y tormentas de agua Que tumbaron varios árboles Aquí en el parque Lineal Tumbaron árboles Y dos torres De la electricidad Así fue Hace tres días Llegó una tormenta Y los niños Les tendrán ese reportaje De esa gran tormenta Que tumbó varios árboles Y también dos torres Pero mientras tanto Los dejamos Con estas grandes zapatas En donde va a descansar La continuación de la barda